Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una carne que le llamamos la carne molida, guisada o picadillo como le dirían en Cuba. Y vamos a hacer esta carne, se puede comer con arroz blanco o la pueden usar para las alcapurrias que es lo que voy a hacer hoy. Y voy a hacer este, o la puedes hacer con diferentes cosas, como pastelillos, empanadas, así que te voy a mostrar como es el proceso. Ok, vamos a necesitar un sartén y voy a echar un chorrito de aceite, yo estoy usando el aceite crisco vegetal, usted puede usar el que usted crea, es un poquito nada más para saltear la cebolla. Aquí tengo una, voy a bajar el fuego, un poquito. Aquí tengo una cebolla cortada, en pedacitos bien chiquititos. So aquí estamos salteando un poquito la cebolla y ahora le voy a añadir, estoy haciendo dos libras y media de carne molida, le voy a echar dos cucharadas de mi sofrito hecho en casa, mejor mi sofrito, usted puede usar este sofrito de olla si desea, esto lo vamos a partir al polín. Ahora le voy a echar un pote de salsa, estoy usando salsa boya, ustedes pueden usar la que usted quiera o no. Lo vamos a dejar aproximadamente 3 o 4 minutos. listo. Ahora voy a usar mi carne molida, esta que está aquí. y la voy a separar así, la abro así un poquito y ahora le voy a poner los sazones. Estoy usando el Seasoning Salt, usted puede usar sal regular o puede usar arroz. Yo lo hago a ojo, yo hago así. También voy a usar ajo en polvo, un ajo granulado. Y voy a usar cebolla en polvo. Vamos a dar una vueltita, así para que todo se mezclen. Yo tengo mi fuego a fuego mediano, a fuego alto, pero acuerde si usted conoce su estufa y que juega con su estufa. Lo tengo en high, estufa eléctrica que estoy usando. Todo esto lo vamos mezclando. Ahora le voy a echar un sobrecito de sazón. Estoy usando sazón goya con culantri achote, usted usa el de su preferencia. Y tengo una papa grande, cortada en pedacitos, usted la puede cortar más pequeña si tú deseas. Esto usted se lo puede comer con un arroz blanco, como dije al principio. Pero en este caso yo voy a hacer unas altapurrias. Y, opcionar, le vamos a añadir aceitunas, sal a olives, que vienen con pimientos, estoy usando las picaditas. Como voy a hacer en el capilla, estoy usando las que no tienen pepitas. Le añadí dos, esto es opcional, cuanto usted quiere y si se las quiere añadir. Tres cucharadas le añadí. Ahora lo vamos a meñear todo, que todo se combine. Y, lo vamos a tapar. Yo siempre lo dejo destapado como 5 minutos. Lo voy a dejar a fuego alto, por aproximadamente 5 minutos. Luego lo vamos a bajar al fuego a mediano. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine. Hasta que la carne y las papas estén blanditas. Y la carne esté cocida. Ok, este es mi resultado final de la carnecita. Ya está cocidita, las papas están blanditas. Y usted puede acompañar esto de un arrocito blanco. Y puede hacer rellenitos de papas, alcapurrias, empanadillas, pastelillos, lo que usted quiera. Es como un picadillo de carne, un arrocito molido de res. Espero que la disfruten. Gracias. No te olvides de regalarme un like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Que Dios los bendiga.